Acompañado por el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, el gobernador Silvano Aureoles encabezó la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios en los municipios que se incorporan a la estrategia de un peso al litro de leche y reconoció en el presidente Enrique Peña Nieto y en el secretario de la Sede Sol a grandes aliados en el combate a la desnutrición infantil en Michoacán. Por eso la importancia de este anuncio, de este programa que ha puesto en marcha en todo el país, el señor presidente de la república, licenciado Enrique Peña Nieto, para atender a 300 municipios que tienen esta condición. Dos están aquí en Michoacán, Susupuato y Nocupétaro. Muchas gracias a ti, al señor secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, y deseo agradecimiento al señor presidente por todo el apoyo para Michoacán. Ante más de 2.000 beneficiarios del programa de abasto social de leche liconza, el titular de la paraestatal anunció una inversión superior a los 135 millones de pesos en apoyo de 100.000 familias que habitan en municipios con el más bajo índice de desarrollo humano del país. Este día es un día histórico para Susupuato y para Michoacán. Hoy estamos anunciando la medida del presidente Peña Nieto de entregarles a ustedes el litro de leche a un peso. Informó MBM Televisión.